De Thalía, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, Lerisa. Atenta entonces nuestra participante porque llegó el momento de que usted pueda dar la nota. No, no me acuerdo lo que hice desde que te viste. No pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos. Entonces eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puede que tengas razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, mi paciente hace feliz. Sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo solo recuerdo esta bonita Y todo el mundo con una cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche me rieco a la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que el trago me va a ser Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo así Para mí tan solo hay uno Mi no te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos Eso no me acuerdo no pasó No pasó No pasó Muy bien Perfecto querida Melisa Pero llegó el momento De preguntarle a ella, a la señorita máquina ¿Cuál es el montaje de nuestra participante? Melisa obtuvo Seis mil cuatrocientos cincuenta puntos Es un excelente montaje Ronald Muy bien Perfecto Felicidades querida Melisa